En el marco de la conmemoración del 35 aniversario de la muerte de Monseñor Oscar Arnold Romero y con la buena noticia de su beatificación, Vivencias Musicales, presenta un programa especial para escuchar canciones de diferentes cantautores y conocer su vida y legado. El quinto mandamiento breve pero tremendo, lo matarás, yo soy el Señor tu Dios, yo que he dado vida, salud a tu hermano, tú no se la vas a quitar. Vivencias Musicales, un programa de música positiva, este martes a las 8 de la noche en Radio Legislativa con Rodolfo Aguirre. Monseñor Miguel estoy en el corazón del pueblo que tanto te amo.